11.49 minutos de la mañana, nos vamos a la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Allí el titular de esta cartera, Mayor General Miguel Rodríguez Torre, ofrece declaraciones a todo el país. Escuchemos. Muy buenos días a todas las venezolanas y los venezolanos que nos ven a través de los distintos medios de comunicación social. Continuando con la lucha contra la corrupción que ha ordenado nuestro presidente Nicolás Maduro y a quien permanentemente vamos informándole cada caso que va surgiendo, vamos a iniciar hoy una serie de ruedas de información semanales para ir informando a los venezolanos los avances que va dando el equipo especial de lucha contra la corrupción que se ha organizado para estos fines y que de la mano del Ministerio Público y otras instituciones en apoyo vamos desarrollando casos día a día en la lucha contra este flagelo. Hoy vamos a presentar cinco casos. La semana que viene presentaremos tres, cinco, seis, dependiendo del desarrollo de los que tenemos aperturados de la semana pasada y esta semana. Pero es importante que sepan que estamos revisando absolutamente todas las aristas del sistema económico y vamos detectando organizaciones que se dedican a la corrupción, al lavado de dinero y a otras formas de sacar divisas de nuestro país que afectan indudablemente nuestra economía y que son parte de esa guerra económica que permanentemente estamos siendo nosotros, en la que estamos siendo sometidos los venezolanos. Vamos a empezar con el primer caso. Ustedes saben que Venezuela tiene una política de permitirle a los ciudadanos de otras nacionalidades enviar remesas a sus países. En este caso hicimos una revisión en Cádiz sobre las remesas de ciudadanos libaneses en Por la Mar, Margarita, y detectamos lo siguiente. Este tema lo estamos revisando en todo el país, en las remesas de distintas nacionalidades. En este caso lo hicimos con ciudadanos de origen libanés y detectamos a un ciudadano llamado Mustafa Smiley que tiene doble cedulación, primer delito en el que incurre, llama Mustafa Smiley y le devuelve, un momento, pásala de atrás. Y en la otra aparece como Abad Alguan Omar. Sigue. Este ciudadano dirige una organización que se dedica a forjar expedientes. Ellos se dedican a forjar expedientes de remesas y cualquiera pudiese pensar, bueno, pero ¿qué hace 300 dólares? 300 dólares eso es nada, ¿no? En lo que hemos revisado hasta ahorita, en este ciudadano hemos detectado 762 expedientes de remesas que a veces de una, de dos o de tres personas por grupos familiares, 300 dólares cada uno. Eso lo viene haciendo desde hace tres años, por lo que presumimos que van a aparecer muchos expedientes más en la medida que vayamos profundizando en la investigación. Y el total, cuando nosotros sacamos la cuenta de esos expedientes que hemos revisado, de 762 expedientes, por un monto de 900 dólares promedio de cada expediente en dólares remitidos al Líbano, eso está por el orden en tres años de 25 millones de dólares, que es más o menos la estafa que ha hecho este caballero al Estado. ¿Cómo lo hacen ellos? Falsifican expedientes de ciudadanos libaneses, tienen una contraparte en Líbano, falsifican documentos a través de unas empresas que tienen registradas ahí, la van a ver en las próximas láminas, pasa a la siguiente. Estos expedientes ellos los falsifican, con todos los datos forjados, y a través de las empresas que están ahí reflejadas en esas láminas, ellos emiten las constancias de trabajo para las personas que solicitan las remesas, y falsifican todo el trabajo necesario desde el punto de vista documental para que Cadivi pueda autorizar a Ita al Cambio, en este caso, que es la casa de cambio que utilizaron para hacer la transferencia, a transferirse recursos de Cadivi al Líbano. Entonces estamos hablando de una estafa aproximada, en este caso 25 millones de dólares en tres años, hasta lo que hemos logrado ahorita revisar de todos esos expedientes forjados por este caballero. En este caso la casa de cambio Ita al Cambio colaboró con la investigación y está en proceso la detención de funcionarios Ita al Cambio que pueden haberse prestado para estos fines. En esta investigación estamos ahorita solicitando 48 órdenes de aprehensión, porque hay personas que prestan su nombre para esos fines y solamente cobran una tontería por haber prestado su nombre y utiliza sus nombres para transferir sus recursos al exterior. Todas esas personas tendrán que pasar a declarar ante los tribunales. Estamos haciendo la solicitud de las órdenes correspondientes. El primer caso que queremos presentarles y que igual a ese estamos investigando sobre dos nacionalidades más, dos grupos de forjamiento de expedientes de dos grupos de personas, unos de Colombia y otros de China, que también los utilizan para estos fines. El segundo caso que le queremos mostrar es un caso también relacionado a Cadivi. Por eso el presidente cuando habla del cadivismo es como que, bueno, todo el mundo, una cantidad importante de personas vieron en Cadivi una fuente de enriquecimiento rápido, fácil y sin esfuerzo. Entonces vemos en esta lámina una empresa que se dedica a importar equipos médicos. Esta empresa de nombre... Vale, voy a dar el nombre de la empresa. BMG Tecnología Compañía Anónima se dedica a importar equipos médicos. Nosotros recibimos una información de inteligencia de que esos equipos médicos venían... Uno eran equipos muy viejos y son importados como equipos nuevos, son remanufacturados, pero cuando los facturan sí le ponen los precios de equipos de última tecnología y otros venían solamente la carcasa del equipo. Ahí podemos ver algunas fotografías en la presentación de esta modalidad. Entonces todos estos equipos que están aquí, unos son equipos muy viejos, sigue, y otros solamente lo que tenían era la carcasa de los equipos. Esto lo conseguimos en un allanamiento que hicimos en Guarenas. 190 equipos de esa naturaleza conseguimos y hicimos tres detenciones. Rolando Augusto, José Cedeño, presidente de la empresa, Marta González Campos, asesora jurídica de la empresa, y Laura Delgado Flores, la administradora. Aún estamos procesando tres personas más que hemos solicitado órdenes de aprehensión. Pasa la que viene. Que son James Winsey, Víctor González Cardoso y George Owen Kews. Esas tres personas tienen también órdenes de captura y estamos procesando varios allanamientos pendientes en oficinas que demuestran, que van a demostrar ya con la evidencia que tenemos, sumando a la evidencia que tenemos, que son empresas de maletín que solamente lo que hacían era sacar los dólares, traer equipos falsos y con eso lograr una riqueza súbita, muy rápida. El tercer caso. Este es un caso que ya la prensa lo ha reseñado, queremos darle algunos detalles por lo delicado y la naturaleza del caso. En el Banco de Venezuela se detecta una estafa sobre el proyecto de alimentación escolar. El mismo presidente del Banco nos da una información inicial, se empieza a hacer una investigación y se logra determinar que la gerente de fideicomiso del Banco estaba manejando los recursos del fideicomiso, los intereses que generaba el fideicomiso del proyecto de alimentación escolar, de la parte que ella manejaba, lo destinaba directamente a obras fantasmas que hacía una empresa de maletín a nombre de su esposo. Todo ese dinero que hasta el momento hemos sumado de 600 millones de bolívares, hasta el momento que se apertura la investigación, lo hacían, y déjame esa lámina ahí, déjame esa lámina, lo hacían directamente a la empresa del esposo de la gerente de fideicomiso. No me la muevas. ¿Qué es lo más grave de esto? Que cuando la ciudadana en cuestión se ve descubierta por Steven Villegas Rodríguez, que es un funcionario del banco, que trabaja, es un analista de fideicomiso del Banco de Venezuela, cuando ella se ve descubierta, contrata a un sicario por 50 mil bolívares y ordena que maten a Steven Villegas Rodríguez. Entonces, ella es autora intelectual, ya no solamente del desfalco que hicieron al proyecto de alimentación escolar del Banco de Venezuela, sino del homicidio de Steven Villegas Rodríguez, que en la esquina del Chorro fue sicariado por una persona contratada por esta ciudadana. Sigue la lámina que viene. Sigue. Hasta ahorita, lo que se ha investigado que fue transferido, sigue la lámina siguiente, a la empresa de Felipe Valdomir Pérez, esposo de la gerente de fideicomiso, fue 600 millones de bolívares. Entonces, tiene en su haber dos cuentas con la ley, una por el desfalco al proyecto de alimentación escolar y otra por el delito de la autoría intelectual del homicidio del analista del Banco de Venezuela. Sigue la siguiente. A esta señora le tenemos bajo aseguramiento y a orden del Ministerio Público una casa que presumimos compró con los recursos provenientes de esos negocios en el Llanito, comprada en el año 2011 por casi dos millones de bolívares. Sigue. Y algunos otros bienes que están asegurados, dinero en efectivo, vehículos, armas, corte y varias motocicletas, a orden del Ministerio Público para ser también trabajada a través de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada. Sigue. Sigue, sigue. Vamos a pasar ahora al siguiente caso. El caso número cuatro, el caso del Ministerio del Deporte. También tuvimos información de que en el Ministerio del Deporte había personas que se dedican a introducir expedientes con firmas falsas de funcionarios del Ministerio que son los que avalan el permiso del Ministerio para poder adquirir divisas a través de Cadivi. Una vez que empezamos la investigación logramos la captura en flagrancia de un grupo de personas que fueron a introducir expedientes que llevaban firmas falsificadas de la Ministra del Deporte y de dos funcionarios más del Ministerio que son los que avalan ante Cadivi la autoridad para asignar divisas a atletas de alta competencia que salen al exterior a representar a Venezuela o en actividades de carácter privado en este caso en la estafa calculamos está por un orden de los 60 millones de dólares y tenemos 31 expedientes abiertos en Cadivi por esto para personas que se dedican a estafar por la vida del deporte de los cuales 5 han avanzado en la medida que profundizamos la primera de Tracy Nicola la segunda de Serraz José la tercera de Villa Paoli la cuarta de Andréa de Paolo este ciudadano y también de Ascara de Justina estos son los primeros 5 de los primeros expedientes que en flagrancia logramos capturar en Cadivi en el momento que fueron a introducir el expediente esto lo recibimos nosotros esta tasa de 60 millones de dólares en Cadivi no solamente deben estar involucrados esas 31 personas que estamos pesquisando sino que puede haber dentro de Cadivi algún elemento o dentro del Ministerio del Deporte que sea el desencargue de la falsificación de las firmas y de los sellos que es simplemente una presunción y que por eso también cobran a estos señores parte de este dinero ellos falsificaron la firma de Alejandra Benito que es la ministra del Poder Popular para el Deporte de Llevar de Sousa Coordinador de Deporte Profesional y de Llevar de Gonzalo Director General del Depacio del Ministerio Popular para el Deporte en este caso seguimos investigando hay 31 expedientes que hemos detectado con la misma irregularidad vamos por 5 expedientes ya presentados en el Ministerio Público y en los próximos días seguiremos andando en la investigación haciendo las detenciones correspondientes y en el último caso caso que está ahorita en pleno desarrollo que es el caso de un señor llamado Miguel Ángel Rojas Uribe Miguel Ángel Rojas Uribe hasta hace poco se desempeñó con el presidente de Santur y se pudo detectar y aquí quiero hacer lectura de algunas de estos casos que estamos desarrollando en este momento inclusive acabamos de solicitar su orden de aprehensión y fue aprobada ya la orden de aprehensión por este ciudadano que actualmente es presidente de Trol Mérida este ciudadano le leo lo siguiente durante la investigación se debe hacer inconsistencia en el proceso de contratación tales como la consulta de la autorización de precios y concurso cerrado a la inversora inmobiliaria tulipana de Venezuela en fecha 30 de octubre de 2012 asimismo se observa el fraccionamiento del contrato para evitar licitaciones aprovechándose del espacio de la razón social de la inversora inmobiliaria tulipana de Venezuela la misma también es utilizada para la explotación inmobiliaria el ramo de la construcción la telecomunicación y vacina el tema de toda la distribución de los billetes ellos utilizaron a empresas que no tienen ningún tipo de relación comercial con los billetes para hacer la adquisición que nos permitió esto este es uno de los casos que tenemos en investigación sobre la misma empresa en este mismo orden de día se conoció que Roja de Dina siendo presidente de Santuri contrató a la ciudadana Carla Álvarez Cala Bermúdez 6 y la 12 8 y el 8 8 y el 8 4 y el 8 como agente de la vicepresidencia ejecutiva de este organismo siendo que la rectoría ciudadana es vicepresidenta y accionista de la inversora inmobiliaria culitana de Venezuela con la misma empresa que le está haciendo los trabajadores de Santuri la vicepresidenta de la empresa vicepresidenta de Santuri en los tiempos del ciudadano Miguel Ángel Roja de Uribe eso está ya entregado ante los tribunales y ante el Ministerio Público así mismo designó a la ciudadana Roxana Elizabeth García Cinosa gerente de Cinosa de Santuri siendo que la misma se desempeñó como comisario de actualización de la agente directiva de la inmobiliaria que hemos mencionado había plena correspondencia entre la directiva de la inmobiliaria y la directiva de Santuri y presumimos que están también hoy en el Trol Mérida también se pudo conocer que Roja de Uribe en su condición de presidente de Trolomía de Mérida designó a Ciudadanos Javier Alexander Galindo de la 14149563 como inspector de obras de Tremorca quien a su vez es el presidente de la inversora inmobiliaria Tulipano de Venezuela todo ese inmobiliario trabaja directamente donde se encuentra en Roja de Uribe con respecto a la inversora inmobiliaria Tulipano de Venezuela que como siempre tiene una circuncial en la ciudad de Miami Estados Unidos denominada inversora inmobiliaria Tulipano de Venezuela INC ubicada en la dirección de la caracota de Miami y de presidente Miguel Ángel Roja de Uribe es el presidente de la empresa inscrita en los Estados Unidos y el vicepresidente Javier Alexander Galindo así mismo se detectó la existencia de un inmueble propiedad de Roja de Uribe en el sur de Miami de mismo modo se tuvo conocimiento que Roja de Uribe es el presidente de la empresa constructora Rogaro y asociado a los compañeros anónimos y su vicepresidente Javier Alexander Galindo que están también investigando las actuaciones en la constructora Rogaro en sentir y en tolerir es una empresa para la construcción y la telecomunicación con todo este elemento suficiente elemento que hemos recaudado al respecto de este ciudadano hemos solicitado su orden de aprehensión para poner a orden de los tribunales y el ministerio público para imputar los pobres delitos de concierto para delinquir corrección y otros más que así determine el ministerio público y continuamos entonces en una lucha permanente con toda la fuerza que nos da el Estado contra la corrección en Venezuela para la semana de hoy les vamos a presentar otros casos de mucho más envergaduras que ya estamos desarrollando y que estamos seguros que van a ser como dicen los periodistas un pedazo importante información ha destacado el ministro Miguel Rodríguez Torres ministro de Interior Justicia y Paz en caso en el torno a detenidos por caso de fuga de divisas también algunos casos esclarecidos en torno a homicidios que nos da